¿Ves a esos niños? Me gustaría jugar con ellos. Jugar también significa asustar, solo que tú ríes y ellos lloran. Es que no tengo amigos. Pues porque todos los niños son unos ñoños. Exacto, no merecen tu amistad. No es eso, es por... ustedes. ¿Qué? A mí ya se me ocurrieron muchas atrocidades. Para ser alguien nuevo. ¿Como un mutante o un clon de tres ojos? Ah, no, algo menos asqueroso. ¿Entonces qué? Vamos a tener un bebé. ¿Qué hacemos detrás de este árbol? ¿Ves a esos niños? Sí, están jugando, se ven muy divertidos. Exactamente, están muy felices. Pero vamos a terminar con eso. ¿Por? Porque detesto las risas. Me gustan más los gritos y los llantos de terror. Pero... Shh, ve Glenn, ve a asustarlos, anda. No, no quieres. Claro que quieres, pero no sabes. No, no quiero. En serio, no quiero, me gustaría jugar con ellos. Jugar también significa asustar, solo que tú ríes y ellos lloran. No, mejor no. No sabes nada de lo que es verdaderamente divertido. No, no quiero. Es Owner. No, no quiero. escuchaste esos gritos estuvo super chistoso pero que estuvo divertido como les fue excelente más o menos porque es que no tengo amigos pues porque todos los niños son unos niños exacto no merecen tu amistad no es eso es por ustedes sí es porque ustedes les dan miedo miedo a ser feo y mírame a mí soy hermosa miedo miedo ser un ñoño yo soy genial miedo ser aburrido miedo no reírte de las bromas pesadas y no tener amigos está bien hijo no cometas los errores de tu mamá vamos a solucionarlo así como ni naciendo de nuevo exacto que me van a hacer a mí ya se me ocurrieron muchas atrocidades para hacer alguien nuevo como un mutante o un clon de tres ojos no algo menos asqueroso entonces qué vamos a tener un bebé para que glen tenga un hermanito y tenga con quien jugar sí ya ves porque no tienes amigos creo que es una buena idea un nuevo bebé sí quiero un hermanito qué vamos a tener que comprar nuevos juguetes para el bebé sí vamos a comprar los juguetes de su primer kit de brujería qué claro que no le vamos a comprar cuchillos metralletas bombas molotov qué estás loco claro que no es un bebé pero tenemos que ir motivando su maldad por eso vamos a comprarle velas sal y libros de magia negra para niños no un cuchillo ya que ese fue mi primer regalo con mi mejor amigo andy que buenos tiempos como un cuchillo ya sé una muñeca voodoo para que haga su primer ritual tiffany soy uno de los muñecos con cuchillos más importantes y no pienso renunciar yo soy choc y el muñeco diabólico y mi hijo nuevo tiene que ser igual como quieras al final tus hijos no siguen tus pasos mira a glenn o es verdad y ahora que ahora ya duérmete me encantaría tener un hermanito creo que será muy divertido jugaremos juntos ah ah o ah 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 ¡No! 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 No sé si tener un hermanito sea tan divertido como pienso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo que por qué? ¡Venimos por tu nuevo hermanito! ¡Ay, mira! ¡Qué muñequitos tan tiernos! Sí, son muy lindos. Aunque la verdad no estuve pensando muy bien y creo que ya no quiero un hermanito. ¿Qué? Creo que no es tan malo después de todo ser hijo único. No digas tonterías. Vas a tener un hermanito. ¡Ya lo decidimos! Ahora solo hay que elegir uno. Todos flotan. Todos flotan. Todos flotan. Todos flotan. Todos flotan. Todos flotan. ¡No! 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 ¡ Estoy cansado de correr y de gritar ¡Glenn! ¡Ya encontramos a tu hermano! ¡Este es el hijo ideal! ¡No! ¡Ves! ¡Te lo dije! ¡Este es el hijo ideal! ¡No, papá! ¡Ese es el hermano ideal! ¡Oh, mi vida! ¡Es tiernamente diabólico! ¡Me encanta! ¡Pero si también te gustó Jigsaw! ¡Sí, pero Glenn eligió este! ¡Por favor! ¡No! ¡Sí, y te callas! ¡Hola! ¿Les puedo ayudar en algo? ¡No! ¡Bien! Si quieren ese muñeco, tómalo y vámonos ¿No tenemos que pasar a la caja? ¿No escuchaste a tu papá? ¡Tómalo y vámonos! ¡Está bien! ¡Les dije que trajéramos la otra! ¡Ese hijo sería más tenebroso incluso que nosotros mismos! ¡Daría mucho miedo! ¡Y se quedaría sin amigos! ¿Quién necesita amigos si tienes una familia malévola que te apoye en todas tus bromas? ¡Ya basta! ¡Ese es el hermanito que eligió Glenn y ya! ¡No más discusiones! ¡Ahora viene mi momento favorito! ¿El de tirarlo a la basura? ¡Papá! ¡No! ¡El de traerlo a la vida! ¡Y solo la madre puede hacer eso! Ahora, el lema familiar ¡Adedúe Dambala! ¡Dame el poder, te lo suplico! ¡Bebé, despierta! ¡Despierta! ¿A dónde se fue? ¿Hermanito? ¡Les dije que trajéramos al otro muñeco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Soy Punchy! ¡Seré tu amigo hasta el final! ¿Quieres jugar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero la verdad estaba mejor el otro muñeco! ¡Ah, ya! ¿Recuerdas? Amigos, este es el final, Chucky ¡Pues este es el final!